Mientras a nivel internacional se sigue fortaleciendo la posibilidad de que en el segundo semestre del año se instale nuevamente el fenómeno climatológico conocido como el niño, a nivel local los productores están a la espera del establecimiento de la temporada lluviosa para comenzar a desarrollar las actividades del ciclo agrícola 2017-2018. Nosotros le estamos diciendo a nuestros productores y en general a los productores que tengamos calma, que nos aseguremos que las lluvias hayan realmente comenzado y que pues vayamos trabajando con prudencia para no perder las inversiones que hacemos. Lo que se va a sembrar está siendo preparado, ya la mayoría de las tierras están preparadas. La perspectiva es, digamos, siempre las mismas proyecciones que tenemos, lo que es frijol, lo que es maíz, vos bien sabes que frijol se siembra menos maíz, más en la primera. Seguimos con las mismas proyecciones, igualito el ciclo pasado, bien acomodado. Ahora, creemos que sí puede haber un crecimiento en algunos sectores, ¿verdad? Como maíz y frijol definitivamente siempre van creciendo, ¿verdad? Y no solo en áreas, sino también en productividad, ¿verdad? Después tener la parte, digamos, de caña de azúcar, sí ha habido un incremento. Después en Maní definitivamente creemos que va a haber un incremento. Sorgo sí, yo creo, puede ser que haya una restricción. Por eso que nosotros estamos promoviendo para la zona esa de Chinandé y León, que es donde más se siembra, pues el área de Managua, se está promoviendo lo que es la siembra de robusta, ¿verdad? Para compensar algo de eso. Pero también se está promoviendo la siembra de yuca. Gracias. 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 Gracias.